14, versículo 13, en adelante, gloria a Dios, ore por la voz de su pastor, estoy un poquito ronco, amén, pero aunque el gallo está ronco todavía canta, amén, amén, gloria a Dios. Mateo 14, versículo 13, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compran de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, traedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y a los discípulos a la multitud. Y comieron todos, digo conmigo, y comieron todos y se saciaron, diga y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor Jesucristo, amén. Gloria a Dios, amén. Gracias Señor por esta su palabra. Únjame a mí, tanto como los hermanos. Tócanos, llévanos más cerca de ti mediante esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor, pueden sentarse hermanos ahí en sus lugares. Quiero predicar hermanos con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo en esta tarde, un mensaje que lleva por título, Y comieron todos y comieron todos y se saciaron. Digo conmigo, y comieron todos y se saciaron. Amén. El narrativo de la alimentación milagrosa de los cinco mil se encuentra registrado, mejor dicho, en los cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan, es el único milagro fuera de la resurrección de Jesús que fue incluido en cada uno de los cuatro evangelios sinópticos. Aparentemente, tanto Mateo, como Marcos, Lucas y Juan, fueron impactados tremendamente por este milagro de provisión milagrosa, causando a cada uno de ellos a incluirlo dentro de su narración y historia de la vida de Jesucristo. En este portentoso milagro, debemos tomar en cuenta que se trata más de meramente satisfacer el hambre física de la multitud. Encerrado en este milagro, hay principios que forman parte del reino de Dios y de la mentalidad de Jesús, no solamente ante el hambre física, sino ante el hambre espiritual del ser humano. Ante nuestras limitaciones humanas, se trata de la incapacidad nuestra y la capacidad de Dios para resolver cualquiera cosa que estamos enfrentando en esta tarde. Gloria a Dios. Se trata del poder de la multiplicación, del poder de Dios para bendecir y para multiplicar lo poquito que tenemos cuando se lo entregamos en sus manos milagrosas. La alimentación de los cinco mil, con solo cinco panes y dos peces, constituye un reto imposible para los discípulos. Los discípulos viendo que están en un lugar remoto y considerando ya que se anochecía, estaba ya tarde y considerando y tomando en cuenta el hambre de la gente, suestionan al maestro que fuera mejor que se despidiera a la multitud para que vayan por las aldeas y compran de comer. Pero Jesús tiene una mejor idea y Él les dice, les dice, dadles vosotros de comer. Jesús dijo a Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Amén. Felipe siendo práctico comenzó a sacar números y dijo, doscientos denarios de pan no les bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Un denario era el sueldo de un obrero por un día y doscientos denarios sería el sueldo de un obrero por siete meses. Es una cifra formidable, pero aún así no sería suficiente para dar de comer a tantas personas. Y en su narración del milagro, Juan dijo, pero esto decía para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer. Amén. Jesús ya sabe que va a efectuar el milagro, pero está probando a Felipe para ver su respuesta. Responderá con fe, le dirá a Jesús, maestro, hemos visto que no hay nada que tú no puedes hacer. Porque ya hemos caminado contigo tanto tiempo, hemos visto los milagros que has hecho. Amén. Recordémonos hermanos que entre otros milagros los discípulos ya, ya con sus propios ojos han visto el milagro de cambiar el agua en vino. La sanidad de un leproso. No hace mucho habían visto la sanidad del paralítico que por treinta y ocho años había esperado su milagro al lado del estanque de Betesda. Y llegando Jesús al instante, el hombre tomó, amén, su lecho se levantó y caminó bajo la autoridad de las poderosas palabras del maestro Jesucristo. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y en el contexto, en el mismo contexto de lo que hemos leído de este milagro, la Biblia dice que Jesús movido por compasión sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ellos estaban viviendo en medio de un ambiente milagroso, caminando con el Señor Jesucristo, viendo los milagros que hacía y aún en el mismo contexto de la alimentación de los cinco mil. Ellos ya habían visto un número tal vez grande de milagros ante sus propios ojos, testigos oculares del poder de Dios en manifestación. Amén. Lastimosamente hermanos, muchas veces, hemos visto Dios hacer grandes cosas en el pasado y aún en el presente hemos visto los milagros que el Señor hace. No sé si alguien ha visto un milagro en el día de hoy, ¿por qué no? ¿Usted se levantó por la mañana? Algunos de ustedes no deberían estar aquí hoy, algunos de ustedes deberían estar ya sepultados. Pero Dios es grande, Dios es misericordioso y todavía estamos aquí, todavía estamos aquí hermanos, en pie de guerra, aleluya. Algunos de ustedes, tal vez el año pasado, sufrieron un choque, algo pasó, algo sucedió, un susto, que se yo, unas noticias y estás aquí todavía por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Cada mañana es un milagro, cada día con Jesucristo es un milagro, cada vez que levantas las manos y hablas en lenguas, estás participando de un milagro. Hay alguien que cree en lo milagroso, Jesús es un Dios de milagros y aquí hay milagros de sanidad, hay testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de gente que estaban profundizados en el pecado del mundo y por la gracia del Señor Jesucristo, Dios los ha levantado, aleluya. No se me miren así, alguien alabia a Jesucristo. Si Dios le ha sanado de un dolor de cabeza, debe estar saltando y brincando. Oh, si Dios le ha ayudado en alguna manera, debe estar contento y alegre en el día de hoy. Hay veces, hay veces hermanos, aunque hemos visto Dios hacer grandes cosas en el pasado, no lo podemos creer para las necesidades del ahora mismo. Son propensos de olvidar, en el mismo contexto han visto estos milagros, han visto Dios mover, han visto Jesús tocar los ciegos y sanar la gente y aún así ellos todavía no pueden entender ni comprender a cabalidad de que Él en cuyo presencia están. Todo lo puede hacer, yo creo que así somos nosotros muchas veces hermanos, nosotros también no entendemos en la presencia de quien estamos, amén, aleluya. Aquí está el rey, aquí está el rey del universo, aquí está aquel que habló e hizo. Cuando Él habla los cimientos de la tierra, amén, aleluya. Aquí no estamos adorando a cualquiera, aquí está el gran médico, aquí está el sanador, aquí está el libertador, aquí está el que levanta mi cabeza. Así que perdóname si no me puedo callar, porque si estos no le alaban, las piedras clamarían. Yo siento una unción fluyendo en este lugar. Su Dios todavía hace milagros. Pueden sentarse hermanos y Andrés de repente dice, pero no se preocupe maestro, hay un muchacho aquí y tiene cinco panes de cebada. El pan más humilde que existía era el pan de cebada, era el pan de los pobres, amén, de la gente que no tenían dinero. Comían, es de ese pan, tienen cinco panes de cebada y dos pececillos. Pero pensando en la logística de todo y viendo la multitud de cinco mil hombres solamente, sin contar las mujeres y los niños. Sabemos que el cálculo que tiran muchos comentaristas es de 25 a 30 mil personas que estaban presentes. Cinco mil hombres porque en aquel entonces, en esa cultura, los hombres eran los que contaban. Las mujeres no las contaban, los niños no los contaban. Pero gracias a Dios que la Biblia inspirada, su palabra, tomó en cuenta las mujeres, para los hombres machistas que están aquí, amén, aleluya. Tomó en cuenta las mujeres y también los niños. Así que para Jesucristo cuentan los varones, cuentan las mujeres y cuentan los niños. ¡Nadie está dejado por fuera! ¿Alguna hermana aquí debe ponerse en pie y alabar a Jesús por eso? Porque también tú puedes tener tu milagro, hermana. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pueden sentarse, hermanas. ¿Y hay algunos niños aquí? ¿Dónde están los niños? ¿Cuánto? No, no, hermano Arias, baja la mano, hermano Arias. Hermano Arias cree que es niño todavía. ¿Dónde están los niños? Pónganse en pie a todos los niños. Voy a tener que hablar a esta iglesia sobre... Amén. No hay niños. Los niños también pueden tener milagros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero ¿qué es esto entre tantos? La necesidad es muy grande. Y lo poquito que tenemos no da abasto. No sé cuántas veces yo me he sentido así. Y usted se ha sentido así. Uno mira aún la propia vida de uno, sus necesidades que tiene. El hogar, la familia. Sin irse lejos, ¿no? Nada más en casa. Se da cuenta que tiene muchas necesidades. Y a veces uno dice, la necesidad es tan grande y lo poquito que tenemos no da abasto. Necesitamos milagros en nuestra vida. Milagros de multiplicación. De bendición. Quiero decirle que poquito es mucho. En las manos de Jesucristo. Créame. Aunque no tengas mucho. Si lo que tienes te lo das en las manos de Jesucristo. Él, con lo que tú le das, Él hará cosas milagrosas. Amén. ¡Aleluya! Así que, mamá, entrega a sus hijos en las manos de Jesucristo. Papá, entrega a sus hijos en las manos de Jesucristo. La vara que está en las manos de Moisés. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Tengo una vara hecha a la tierra. Hay poder en el nombre de Jesús, hermano. Una cosa sencilla como una vara. Que representa para nosotros el poder de ese nombre que es sobre todo nombre. Y Moisés extendió la vara sobre el mar rojo. Y dice la palabra que se partió en dos. Y cruzaron ellos en tierra seca. La gloria al Señor Jesucristo. Poquito es mucho en las manos del Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermano, si tienes un problema hoy, si tienes un obstáculo hoy, si tienes un mar rojo hoy, extiende la vara en el nombre de Jesucristo. Y diga, en el nombre de Jesucristo. Y también su mar rojo puede abrirse y puedes cruzar en tierra seca, porque el Dios, el que sirves, es un Dios milagroso. Una onda y una piedrita que estaban en las manos de David mató a un gigante llamado Goliat. Aquí hay muchos gigantes, aquí están enfrentando usted tanto como yo, muchos gigantes en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hermanos, ese nombre es más grande que todos los gigantes, todos los demonios tiemblan al mencionar el nombre de Jesucristo. Amén. Se les tiemblan las canillas. Gloria al Señor. Se ponen tembaleque. Aleluya. Aleluya. Los espíritus que acechan en contra de nosotros no pueden con ese nombre. Amén. Aleluya. Y David dijo, no vengo con armas, no vengo con espada, no vengo con Javelina, más vengo en contra de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Que has ofendido. Yo quiero decir, yo me siento bendecido hoy, yo siento a Jesús en este lugar, yo sé que Dios está haciendo milagros. Alguien levanta la voz y diga Jesús. Amén. No tengo mucho pastor. Tengo cinco panes y no son panes finos, son panes rústicos, es pan de cebada, es para la gente pobre. Dios dice, no me importa si me das de lo más pobre que tienes, de lo más insignificante que hay. Si me lo pones en mis manos, usted verá los milagros que yo voy a hacer, amén, gloria a Dios. Yo vengo a profetizar a esta iglesia. Entrega lo que tienes en las manos de Jesucristo. Aunque no tienes mucho, en las manos de Jesús se multiplica, amén, aleluya. Alguien diría, bueno, tengo muchos muros en mi vida que tienen que bajarse. Bueno, ponga, ponga en las manos de Jesús un grito. Bueno, tengo muchos, puede gritar. ¿Cuánto cuesta gritar? Un poquito las cuerdas vocales, pero ¿qué más? ¿Qué cuesta? No, no, no soy rico, no puedo. Los milagros no se compran. El Espíritu Santo no se compra. No se vende en la calle, no se vende en la tienda. El Espíritu Santo es un don de Dios. Aleluya. Pero hay veces, hermanos, todo lo que tenemos es un grito. Pero un grito en las manos de Jesucristo es un grito que hace derribar los muros del diablo, amén, aleluya. No sé si hay alguien aquí que tiene un grito, amén. Bueno, yo creo que pueden hacer mejor que eso, pero... Yo creo que hay, hay por lo menos como 10 personas aquí que pueden gritar a voz en cuello. Si todo lo que tienes es un grito, grita. Porque hay veces con solo un grito, amén, los muros se vienen para abajo en el nombre de Jesucristo. Y algunos dicen, algunos dicen, ya para qué gritar si hemos gritado antes y nada pasa. Bueno, a veces es el siguiente grito el que manda los muros para abajo. Así que no dejes de gritar, tome lo que tienes y entrégalo en las manos del Maestro. Y Él lo va a multiplicar y va a hacer de Él un milagro. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y a su nombre. Fe, como un grano de mostaza. Estamos esperando, queremos cosas grandes. Pero hermanos, si usted entrega a Jesús los cinco panes y los dos peces. Amén, como este joven. Desataron un milagro de multiplicación y provisión para mucha gente. Cuando el tabernáculo de vida aprenda a dar de sí mismo. No estoy hablando de esto. Aunque pudiera, pero no lo voy a hacer. Pero si usted aprenda a dar de sí mismo en las manos de Jesucristo. Lo que pasa con alguno de nosotros. No nos hemos dado totalmente en las manos de Jesús. El milagro está en sus manos. Y luego el milagro se efectuará en tus manos. Porque Dios a ti te va a usar para su honra y para su gloria. Cuando usted, cuando usted le da a Jesús lo que tienes. Jesús lo tomó en sus manos. Lo bendijo y lo partió. Porque antes de experimentar un milagro de multiplicación en su vida. Primero tienes que dar a Jesús lo que está en sus manos. Su vida, su corazón, su alma, su todo. Sin reserva alguna entregarse a Jesucristo. Y después que Él ponga su bendición sobre su vida. Y parte del proceso del milagro es. Que las manos de Jesús. Tienen que tocarte. Y tiene que romperte. Y quebrantarte. Y partirte. Si el grano de trigo. No cae en la tierra queda solo. Pero si cae en la tierra. Y se rompe. Se rompe. La cáscara dura. Para que la vida salga. Produce. No solamente un grano. Sino. Muchas espigas grandes hermanos. Con muchos granos. Porque Dios multiplica. Lo que usted le entrega. Aleluya. Si usted le entrega su vida. Su corazón. Su alma sin reserva. Para servirle. Y para servir su causa. Créame. Usted va a tener un impacto. Dios va a multiplicar. Su vida. En muchas otras personas. Y eso se llama el discipulado. Eso se llama el discipulado. Ahora. Yo voy a decir algo. Y algunos. ¿Qué pasó con el pastor? Yo veo esta iglesia. Lo doble de lo que es. En membresía. Ya estoy visualizándolo. En el nombre de Jesús. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Bueno. Llegando al culto. Viéndose bonito. Bien penadito. Y todo eso. No. Así no. Lo vamos a hacer hermanos. Cuando nos entregamos al Señor. Sin reserva. Porque pronto. Vamos a tener que ir. A un tercer culto. Oh pastor. Para que un tercer culto. Bueno. Para que. Lo llenemos. El tercer culto. Con gente. Como aquí hoy. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Te dirá. ¿Cómo vamos a hacer eso? No se preocupe. Entrega. Lo que tienes. A Jesús. Entrega. Sus imposibilidades. En las manos de Jesús. Ponga su fe. En las manos de Jesús. Suelta el timón. En las manos del maestro. Y déjale manejar su vida. Una bola de baloncesto. En mis manos. Vale 25 dólares. No vale casi nada. Ponga esa misma bola. De baloncesto. En las manos. De Lebron James. Y vale 440 millones. Y vale 440 millones. De doble. Porque lo que vale. Es en. Cuáles manos. Está la bola. Si están las cosas. En nuestras manos. No tienen mucho valor. Pero cuando tú. Pero cuando tú transfieres. Las cosas. A las manos de Jesucristo. Hermanos. Las manos de Jesucristo. Son diferentes. Que las suyas. Y las mías. Cuánto dan gloria a Dios. Así que hermanos. Entrega su todo. En las manos de Jesús. Aquí les conté una anécdota que estaba leyendo de un niño. Estaba viendo por la ventanilla de una confetería. Un lugar donde vendían dulces confites. Entonces tenía viendo. Y el dueño veía que el niño estaba viendo. Y lo llamó para que entrara. Y entró el niño. Se paró. Y tenía un jarón grande de vidrio. Así lleno de dulces. Entonces este. El niño viendo. Con anhelo. Así. Los dulces. No tenía plata para comprar. Y el. Y el viejito. Dueño de la tienda. Le dijo. Papito. Vaya. Agarra con tu mano. Lo que quieres. Y el niño se paró. Nada más. Y dijo. No, no. Con confianza. Vaya. Agarra. Mete la mano. Y agarra todo lo que quieras. Y dijo. No, no, no. Entonces dijo. No. Le digo. De veras. Vaya. Y el niño. Dije. No, 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 no. Entonces el hombre. Un poquito desesperado. Dijo. Bueno, no se preocupe. Yo lo hago por ti. Metió la mano. Sacó. Un puño así de dulce. Se lo pasó al niño. El niño lo agarró así. En el regazo. Salió corriendo. Y el. Niño. Que andaba con él. Le dijo. ¿Por qué no fuiste a. A meter la mano. Sacar los dulces. Malcriado. Y él dijo. No. Porque las manos del viejito. Son más grandes. Que las mías. Quiero decirle hermanos. Las manos del maestro. Son más grandes. Que las mías. Y las tuyas. Amén. Aleluya. Y cuando Dios. Hace las cosas. Las hace mejor. Que nosotros. Nosotros. Así que. Quita tu mano. Del timón. Pónganse en pie hermanos. Ponte en las manos. De Jesús. Primero. Busca la bendición. De Dios. Y permita. Que Jesús. Te quebrante. La única forma. Que Dios. Te puede bendecir. Es si. Usted. Permita. Que las manos. De él. Te quebrantar. Aleluya. Y dice la Biblia. Que todos. Comieron. Y se. Saciaron. Que gran culto. Ese día. Todos. Nadie. Salió. Sin comer. Nadie. Salió. Sin recibir. Que cultazo. Tan grande. Fueron. Sanados. Todos. Comieron. Todos. Se saciaron. Acuerdes. Hermanos. Que. El hambre. Más. Grande. No es. El hambre. De comida. El hambre. Más. Es el. Del alma. Yo sé. Que hay hermanos. Y hay besitos. Que están aquí hoy. Que. Han venido. Con hambre. De Dios. En su corazón. Sabe. Como usted. Sabe. Que. Alguien. Tiene hambre. Es porque. Comen. Alguien. Que no tiene hambre. Usted le pone un. Casado. Por delante. Frijolitos. Arrocito. Carnito. Todo. Y esa. Y hermanos. Esa persona. Yo los he visto. Como jugando con la comida. No comen. Pero ponga una persona. Que tenga hambre. Delante de ese plato. Y rápido. Comienza a comer. Porque un. Una señal. Del hambre. Es que uno come. Y usted puede llegar. Al culto hermanos. Y si no tienes hambre. De Dios. Si buscas otra cosa. Está bien. Pero si. De veras. No estás buscando. De Dios. No te vas a saciar. No te vas a llenar. Pero si tienes. Hambre. De Dios. Este mismo día. Vas a salir saciado. Amén. Porque tal vez. Has intentado saciar. El hambre. Con otras cosas. Que nada dejan. Que no matan el hambre. Pero cuando usted. Viene a Jesús. Y le entregas. Lo que tienes. Y. Usted. Permita. Que el Señor. Ponga su bendición. Sobre su vida. Y usted. Permita. Que el Señor. Te quebrante. Amén. Todos los hambrientos. Salieron. Llenos. Y saciados. En ese. Día. Gloria a Dios. Solamente una persona. Enferma. No come. La enfermedad. La enfermedad. Quita el apetito. Pero una persona saludable. Quiere sus tres golpes al día. Quiere comer. Alguien que está enfermiza espiritualmente. No come. Aun cuando la mesa es servida. Con buena comida. El que tiene hambre de Dios. Le dice. No me importa. Como me lo sirvan. Recuerdo mi papá. Que estaba en la armada. En la segunda guerra mundial. Me dijo. Hijo. Muchas veces. Los soldados fuimos. Le dimos la comida. A los niños pobres. Porque no tenían de qué comer. Y aguantamos hambre nosotros. Para no. Dejar que ellos. Aguantaran hambre. Y me dijo. He visto los niños. Rumeando así. Por los basureros. Así buscando la comida. Y lo hemos visto aquí en Houston. La gente. Sacando caja de pizza. De la basura. De otros lugares. Buscando. Aunque sea un pedacito de pan. Lo que sea. Para comer. Porque hay necesidad. Aquí también. Físicamente del hambre. Hay hambre. Pero también hay hambre espiritual. Hermanos. También. Y el que tiene hambre. No desprecia. La comida. No desprecia. El momento. De recibir de Dios. No desprecia. El momento. De entregarse más a Dios. De traer lo poquito que tiene. Y decir. He aquí está Señor. Porque yo no puedo hacer nada. Pero si tú lo tomes en tus manos. Tú puedes hacer un milagro. De multiplicación. De provisión. Y puedes suplir. No solo la necesidad mía. Sino la de mucha gente. Todos. Comieron. Y todos. Se saciaron. No sé. Quisiera estar en un culto así. Donde todos tienen hambre. Y todos salen saciados. Amén. Ese culto podría ser este culto ahora mismo. Si tienes hambre. Puedes salir saciado. En el nombre. En el nombre. De. Jesucristo. Todos los que tienen hambre. De Dios. Quiero que salga de su lugar. De veras quieres que Dios te llene. De veras tengas hambre. De veras quieres más de Él. De veras quieres entregar. Lo poco que tienes. No tengo mucho. No tengo talento. No puedo cantar o predicar como otros. Traiga lo que tienes. Y entregaselo a las manos de Jesucristo.